A propósito de la noche de brujas y para todos los amantes de la adrenalina, Universal Studios anuncia una nueva casa del terror, Halloween Horror Night. Estamos en el Teatro Grandour de San Francisco en el cambio de siglo en la década de 1990. Este lugar se derrumbó y ahora dentro está una compañía de títeres. Desde la era de Europa del Este ha entrado a funcionar como una tienda. El reconocido parque de atracciones estadounidense lanzará una nueva casa del terror basada en icónicas cintas de horror, programas de televisión e historias originales que cobran vida. Esta casa parece muy sangrienta, sí, a todos nos encanta eso, muy, muy espeluznante. Tenemos todo tipo de títeres diferentes, cualquier tipo de títeres. Los productores aseguran que las experiencias serán asombrosamente reales. Geográficamente estamos detrás del escenario y esto está sucediendo frente al telón, así que estamos en un lugar diferente, por lo que tienes que atravesar los laberintos. El recorrido contará con zonas de miedo altamente temáticas ubicadas a lo largo del evento y actores del terror que se lanzan desde cada rincón oscuro para asustar a los visitantes. Lo construimos donde hacen estos espacios claustrofóbicos para atraer todo y que sea tu pico en la escena del miedo. Los asistentes al Halloween Horror Nights gozarán de uno de los eventos más esperados. Lo malo es que estará disponible entre octubre y noviembre del año 2021.